Más de 120 chicos en el centro de Laguna Grande, centro de apoyo escolar. José María, ¿cómo funciona el centro desde hace 8 años? Bueno, básicamente como pudieron ver en el video, venimos trabajando hace 8 años y el objetivo principal de este centro de apoyo escolar es promover la mejora personal, académica y profesional de niños y jóvenes de escasos recursos. Estamos hoy en día ubicados en San Lorenzo y el objetivo es apoyar a todas esas personas, niños de escasos recursos de las zonas de San Lorenzo y zonas aledañas. Básicamente funciona de la siguiente forma, los niños van a las escuelas y a los colegios y estos niños en el horario de la tarde concurren al centro de Laguna Grande para recibir un refuerzo en lo que supone básicamente el estudio de sus materias. Así mismo Rolando, básicamente no somos un centro educativo, somos un centro de apoyo escolar. Los niños van a las escuelas de mañana y de tarde tienen las clases de refuerzo que básicamente va desde matemática, ciencia, es decir, toda la malla curricular y desde niños de primero a segundo grado hasta tercero de la media, es decir, abarca básicamente todo el espectro educativo y realmente estamos obteniendo unos resultados realmente importantes. Y el objetivo principal, educar para que estos niños en el futuro trabajen bien, ¿no? Así mismo, nuestro eslogan es educar para trabajar bien, somos conscientes de que la educación es la base para salir adelante y estamos teniendo... entiendo que no son la base porque además es una real oportunidad, porque si fracasan en el estudio tienen menores posibilidades de tener buenos empleos en el futuro, ¿no? Así mismo, nosotros tenemos un montón de anécdotas que contar, niños que anteriormente, digamos, se dedicaban a vender cosas en la calle, hoy en día se están recibiendo de medicina, de ingeniería, es decir, tenemos resultados concretos que avalan y que nos motivan día a día a seguir adelante con este proyecto. Y José María, esto lógicamente, como ya se decía en el material, tampoco se puede hacer sin el apoyo de la gente. ¿Cómo se desarrolla hoy ese apoyo? Justamente hoy, digamos, ahora estamos lanzando el programa de Padrino que consiste básicamente en el apoyo de personas físicas o empresas que quieran... Esta es una oportunidad también para empresas que con responsabilidad social empresarial puedan apoyar el proyecto, ¿no? Claro, así mismo, es un proyecto que está teniendo un impacto social real y es una excelente oportunidad para poder canalizar a través de ahí todo lo que tenga que ver con responsabilidad social. Finalmente, José María, ¿cómo pueden contactar con la asociación? Bueno, pueden llamar al 0981-247-093, le invitamos a que puedan ingresar a la página web del Centro de Apoyo Escolar Laguna Grande, la página web, las redes sociales y bueno, le invitamos a que puedan conocer y profundizar más y bueno, animarse a apoyar este proyecto. De estos 120 chicos que están ahí, también conversábamos antes de un detalle importante. Estos chicos tienen la merienda en Laguna Grande también, ¿no? Así mismo, todos los días se les brinda la merienda escolar y en muchos casos quizás es la primera y única comida de cada chico. Es decir, realmente estamos haciendo un aporte no solamente en lo educativo, sino que también transmitiendo valores y todo lo que tenga que ver con la mejora personal de los niños. Realmente, ese trabajo en sí mismo es un trabajo también con las familias, ¿no? No se puede trabajar con los chicos si las familias no están comprometidas, ¿no? Así mismo, es un trabajo global que abarca no solamente los chicos, sino que todo el entorno, digamos, de la familia, los amigos, se trabaja con los padres, es decir, es un acompañamiento global de los chicos. Una invitación para personas, una invitación para empresas que puedan, quieran colaborar como un mecanismo incluso de responsabilidad social empresarial, recordarnos finalmente nuevamente dónde podemos contactar. Pueden acceder a las redes sociales del Centro de Apoyo Escolar Laguna Grande, a la página web lagunagrande.com.pi, bueno, al número de teléfono 0981-247-093. Y bueno, con todo gusto estaremos atendiendo y encaminando todo lo que haga falta. Muchísimas gracias por acompañarnos de la Asociación Paraguaya de Acciones Solidarias, José María Portillo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Orlando. Que los chicos se hagan bien. Muchas gracias, Orlando.